¿Le quita la solución a usted? No, a mi hijo, bueno A ver, que te dé la cámara ¿Sí se puede identificar? Aquí está, tómale su voto Trae la orden de cortármela a todos Se supone que a usted Profeco ya le avisó que ya no puede pasar aquí Exactamente, exactamente Se supone que Profeco ya les avisó que ya no pueden pasar aquí Estamos hablando del artículo 43 El suministro es el único que tiene derecho de cortar y cobrar el suministro de energía eléctrica La señora no tiene ningún contrato con CF Ok, este, te voy a dar una explicación de mi trabajo Y no voy a estar discutiendo, así como no te discuto tu posición, muy respetable Bueno señora, se le digo, que bueno que explique su trabajo y todo eso Pero como explica su trabajo entonces no lo deje ir hasta que le conecte el servicio Se debe de conectar el servicio Si está explicando su trabajo también tiene que respetar la ley Déjame hacer una llamada No, 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 llamada a nadie ¿Por qué no? Tú hiciste el corte y le llamaste a alguien ¿Por qué me vas a prohibir? No, sí, sí, le puedo hablar a quien quiera Al que viene con él, a su licenciado No sé, sí, sí, está bien, también puede hacerlo Sí Sí, es que no es justo que cometan estas arbitrariedades Aparte de que me imagino que ustedes saben que tienen un contrato de comodato Y es que desafortunadamente si la gente se deja, ellos vienen de otra forma y ya no se vale No, el único que le puede decir que no vale es un juez Un juez conciliador Una autoridad Es el único que puede decir que no vale ese papel Él es un disque prestador de servicios Bueno, como prestador de servicios Debe de... No, no le pueden hacer nada No le tenga miedo, señora No le tenga miedo La ley está con usted Mientras usted no los agrega Mientras usted no los agrega No le va a pasar nada Porque la agredida ahorita es usted Usted está legalmente, señora Usted no...